¿Algo que cocines? Eh... ¿Maruchan, güey, o algo, no sé? Huevo. ¿Huevo? O sea, que sean meneados, mija. ¿Este le encantan? Vamos, muchachos. Dense la mano, por favor, para que... De hecho, quiero mandar un saludo a mi exesposa. Siete meses sin ver a mi hijo. Ok, no, no. Para eso tenemos un pinche abogado aquí bien chingón. ¡Abogado! Abogado, venga para acá, abogado, por favor. Tenemos un caso muy chingón, abogado, por favor. ¿Cómo te gustan los novios? Altos, flaquitos. Ay, mija, traes puro sueño. Altos, flaquitos, se agüitó bien gacho, mi compadre, mija. Cuando dijiste taltos, se emocionó. Flaquitos, llama médico, chinga, abogado. Déjame ir para acá, para este lado. ¿Tú compadre tu nombre? Gerardo. ¿Casado? Eh, divorciado. ¡A la madre! Se dice hombre inteligente, mijo. Pendejo uno que sigue ahí todavía, compadre. Y... Eh, mamá de quién? De estos dos cabrones, son tuyos. Mija, ¿te sacaron eso por ahí? ¡Ja, ja, ja! Duraste sin caminar tres meses. ¡Ja, ja, ja! Si con la pura pinche cabezota tenemos, hijita. ¿Fue parto normal cesárea o te hicieron optosia? Dime la verdad. ¿Eh? El normal y el cesárea. El normal y cesárea. ¿Quién salió más chingón de los dos? Él. ¡Ja, ja, ja! Lo mandaron a chingar desde este lado. Estás viendo la pinche cara de huevón que tiene usted. ¿Quién? ¿Con quién batallaste más de niño? Eh... No. Fueron tranquilos. Muy tranquilos. O sea, batallas ahorita. Estoy divorciado. ¡Qué buena! Igual a la pinche vieja ni la podías ver. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A Chile! ¡Escúpe tu veneno! ¡Escúpelo, mija! Para eso es esta noche. Para eso me bajé. Para que saques todo lo que traes. ¡Todo el fuá! ¡Sácalo, mi reina! ¡Te caiga gorda la pinche vieja! Me faltaría noche. ¡A la chinga! ¡Escuchaste! 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 ¡Qué bueno! ¡No, a Chile, mija! Porque tu hijo era bien chido y ella, vieja, te lo cambió de madre, mija. Te lo cambió. Ya no te visitaba. Y tú, mi hijo, ¿todo bien? ¿Sí, mamá? ¿Eh? No se fueron ni la... ¡Ja, ja, ja! ¡Casado con la nuera y todo! ¿Y ahí sigues con tu mamá casado, güey? De hecho, quiero mandar un saludo a mi exesposa a siete meses sin ver a mi hijo. ¡Ah! Ok, no, no. Para eso tenemos un pinche abogado aquí bien chingón. ¡Abogado! ¡Escale! ¡Escale! ¡Escale, abogado! ¡Abogado! ¡Venga para acá, abogado, por favor! ¡Tenemos un caso muy chingón, abogado, por favor! ¡Venganse para acá, por favor! ¿Qué sugiere, abogado? ¡Aquí hay pedo en el ejido, abogado! ¡Siete meses! ¿Cómo se llama tu niño? ¿Cuántos años tiene? Ocho años. Muy bien. Apúntale. Ocho años, mejor. Ocho años. ¿Ahí qué procede, abogado? No, pues es complicado el caso, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que echarle billetes. ¡Ya empezaste mal, güey! ¡No, no! ¡Pero como apoyo, güey! ¡Así como trabajo social! ¡Hazlo, cabrón! Voy a decirte... O sea... Pero ¿ahí qué onda? ¿Ahí qué procede? ¿Él hizo algo malo para que no lo dejen ver? ¿O ahí qué onda? Pues puede ser que haya sido hecho mal algo. No. A ver, ¿tú la cagaste? No. ¿Tú la engañaste? No. Ya se puso nervioso. No, nada. Muy bien. A ver, señora. A ver, usted platíqueme. Usted que tenía embrujada a la nuera. Este... Tienes cara que se la embrujaste, hija. Tienes cara, si por eso el niño no se lo han llevado a él, mija. Por tu culpa, hijita. Siento que en la entrada de tu casa en la maceta donde está el pirul, mija. Ahí tienen la foto de ella boca abajo, un limón y unas tijeras abiertas, mija. Sí, mija. Y atrás de la foto, aléjate, perra, aléjate, perra, aléjate. Por eso no he ido a dejar al bebé. No, compadre. Dicen, como siempre, los tiempos son de Dios y, ¿verdad? Pero, pues, ya mérito, ya mérito. Se va a poder, compadre. Yo sé, yo sé que lo extrañas. Y, pues, para acabar de chingar, tiene toda tu cara ese niño. No lo conozco, pero siento que tiene tus ojos. Tiene todo, todo, todo. Está hermoso el huerco chingado. Y su casa también. Y no me voy a equivocar. ¡A huevo! ¡A huevo que es tuyo! ¡Regresáselo, cabrona! ¿Y tú en qué la cagaste? Porque aquí todos la han cagado. De nada, yo estoy casado, casado. ¿Dónde está tu esposa? Eh, trabajando. ¡Eso, cabrón! ¿Cómo se llama? ¡Digo, Roberta! ¿Y a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Qué hace tu mujer? Eh, trabaja en la posterería 77. ¡Ay! ¡Ya me dijo pro publicidad! ¡En la posterería 77! ¡Ya se le habré chingado a este! ¡No! ¡Poncho Beníris! ¡Sí, a huevo! Y ya se le llamó Poncho Beníris, porque son de él, güey. ¡Ya se le llamó Poncho Beníris, porque son de él, güey! Mientras deje billete, compadre. Mientras la traga llena de betún, todo está con mar. ¿Y tú trabajas en qué? Eh, en el club de fútbol Monterrey. ¡No! ¡No! ¡No, no soy rayado, mijo! Este... ¿Qué eres ahí, mijo? Soy el utilero, el que prepara todo lo del entrenamiento. ¡Ah, órale! O sea, un aplauso, chingón. ¡Para la raza rayada! ¿Ya saben qué? Cuando salga el equipo a la cancha, planchaditos y bien boleados, es gracias a mi compadre. Eh, ¿quién la tiene más grande de todos? Porque tú, tú, tú los ves ahí, se encuerdan, güey. ¡Ay, o sea, allá adentro! ¡Ah! A Chile sí hay así unos que... ¡Ay, puto! ¿Sí? De repente, sí. Salió joto el hijo este, güey. ¿Eh? ¿Le dije que batallé con él? ¡Es el pedo, mijo! ¡Le daba cosquillas en el Tommy Jerry! ¿Quieres saber quién es el que está más? Ah, sí, sí, sí. ¿El... ¿Quién? Yo, el utilero. ¡Ah! ¡Madre, madre! ¡No! No, no se ve mucho como... Y a ti se te esconde con la pancita, me imagino, mijo. Está como la tortuga, así... ¡Nomás sale! Como el menú blanco, mucha panza y poco chile, compadre. ¡Ah, sí! ¡Ay, compadre! ¿Pero traes novia ahorita, no? No, soltero. ¿Ahorita hay, compadre? Pues hay muchas solteras. No, está mejor así ahorita. No, está mejor así ahorita. ¿No quieres saber ahorita? ¿La niña está muy guapa? Está mejor la muñaca. ¿Mi hija? ¡Adelante! ¡Ah! Tú de niña siempre que hiciste un inflable, ahí está! ¡Ah! Siempre está chingue chingue. ¡Lláme al brincolín! ¡Lláme al inflable! ¡Ahí lo tienes! ¡Es tuyo! ¡Tu sueño hecho realidad! ¡Ah! ¿Cuántos sueños tienes? ¡Veinte! ¡Veinte! De hecho, dijo, ya se le anda saliendo el aire, se echó unos pedotes ahorita. A ver, compadre, ¿qué más? ¡Por ahí no está! Hay raza escondida, güey, que cuando vinieron Dijeron, güey, a mí ponme atrás Mira aquel que va corriendo allá Y ahora voy a empezar de atrás para adelante Ese güey está casado, por eso corrió culo De atrás para adelante ¿Ya conocías a él? Ah, este, ¿cómo no? ¿Es el que sabe? ¿En la película de Shrek? ¿De Shrek? Sí, cuando se sube al caballo Exacto Es el hijo del hada madrina Sí, mira, párate, haz de cuenta Te subes al caballo y mueves el pelo Venga, ¡ah, huevo! Este es, qué guapo, güero, eh Qué guapo eres ¿Cómo estás, carnal? A ver, ¿le dijiste padrino? Sí, padrino de graduación en la primaria El sexto de primaria ¡Ah, no mames, güey! ¿Y dónde está el anillo? ¡No! Ahí está el pinche amor del padrino, güey No, así nos dio Lo empeñaron ¿Qué le regalé? Una calculadora ¿Una calculadora? ¿Dos por dos? Cuatro ¿Cuatro y cuatro? Ocho Ocho y ocho Dieciséis Dieciséis, sí, dieciséis Treinta y dos Treinta y dos Treinta y dos, sí, treinta y dos Sesenta y cuatro Sesenta y cuatro, sesenta y cuatro No le sirvió la pinche computadora, güey ¿Cuál computadora? ¿Calculadora? Es lo mismo Para aquellos años parecía computadora, güey No, qué chingado Entonces, pues tú Pero el pinche, güey Mis 64 de mí Pusieron sesenta y cinco pelados, güey Pues no me acuerdo de En esa ocasión Pero La verdad es que creció Y guapo se puso Este muchacho Mira, ahora sí volteas, cabrona Ahora sí volteas A ver, a ver Ven, te voy a presentar un amigo Hija de la ciudad No, hombre Está chida, está chida, güey Hola, ¿te llamás? Sofía Sofía, te presento a Héctor Héctor Virgen Sí Muy bien ¿Cómo te gustan las mujeres? Haga de cuenta de ellas Y a ti ¿Cómo te gustan los hombres? No, no se cuenta así como es No es cierto Dijiste que alto, mamona Dijiste Alto, flaco De que chinga Dije, pues que se lleve la escalera Dije yo ¿Veinti qué me dijiste? Veinte Veinte Diecinueve ¡Ah! ¡Ay! Centímetros, ¿verdad? Sí ¡A huevo! Dormida Dormida ¡Ah! ¡Qué guapo! No sé, güey Tienes algo No sé, güey No mames Tienes como una zanahoria ahí No sé Qué guapo ¿Y entonces no tienes novia ahorita? No, no, no ¿Estás dedicado ahorita al estudio? Y trabajo ¡Qué chingón eres, güey! ¿Qué estás estudiando? Eh, administración de energía Y desarrollo sustentable ¡Ah! Se escucha bien bonito Pero me gusta como para 3.500 a la quincena Mi apá estudió eso ¿Y qué es ahorita? Administrador de energía Apagan el foco Apagan el foco Todo el punto yo Apagan el pinche foco, chingada madre Pinche abanico No tienen nada Apagan el refri Parece coco Pura pinche agua adentro Apágalo ahí A ver, di otra vez El estudio se escuchó bien, mamón Administrador de energía Y desarrollo sustentable ¿Y esos güeyes qué hacen, güey? Pues se puede dividir en dos Mijo, espérame Es que mira La señora que tiene 32 de casada Era taquigrafía Y se chingó su madre No había de otra ¿Qué más estudiaba taquigrafía? Vámonos Ahí andan en chinga Haciendo gusanitos Y la chinga Y todo el pedo Eso era todo el pedo Pero qué rara carrera ¿Y trabajas ahorita de...? Rento bicicletas aquí en Santiago Ah, aparte eres ecológico Ayudas a la gente a hacer ejercicio Y ganas tu dinero con eso Un aplauso, qué bonito ¿Cuánto gana, cuánto gana más o menos? ¿Y en cuánto va la renta a la bici? ¿En cuánto va? ¿La renta de cuánto sale? En 50 pesos la media hora O sea, te rozas por 50 pesos ¿Y dónde la rentas, güey? Eh, aquí en la Plaza de la Villa Y en la Leona En la Leona ¡Qué chingón! Niño ¿Te conviene, mija? Sí Pero tú no haces nada No, yo soy niña de papi ¿Eh? Soy niña de papi O sí, mija Pero pues al rato ¿Este güey qué va a tragar ¿O qué pedo? ¿Algo que cocines? Eh ¿Maruchan, güey? O algo, no sé Huevo ¿Huevo? O sea, que sean meneados, mija ¿Este le encantan? Vamos, muchachos Dense la mano, por favor Para que Pero besito, por favor Como amigos Besito de ¿Cuál es la chingada? Pásale tu face Héctor Chapa Sofía Rodríguez Ay, cuál es la chingada Mija A Canadá te va a llevar En la bici Chingue su madre Vamos Y después de Canadá Tres hermanos Y nada Y ahí Ahí nos vamos a llevar ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Mi mai O sea, ya hay más público No sé Si por allá O por acá Comparen Yo me voy Ponde queda Tú dime ¿Quién te Así dices tú? No sé Veo así como que Oye O pareja rara que veas Una pareja rara Este Pues igual entrevistas A mi esposa y a mí No, más rara todavía Ah, más rara, más rara Alguien que se acabe de casar ¿Quién se acaba? Esta pareja sí está muy rara, güey ¿Eh? Es esta ¿Es tu esposa? ¿No son nada? Ah, no, entonces no Entonces ¿Tienes una hija? Hijo de tu padre Qué buen pito Tiene mi compadre Chica Qué bonito Eres muy güera, mi amor Muy blanca Tuvieron un dálmata Me imagino, ¿verdad, mi hija? Qué bien güera Que salió chula La güerga, chica ¿Cómo estás? ¿Estás vivo? Sí ¿Ya te tomaste tus pastillas? Sí ¿Cuánto llevas con la señora? 22 años Qué chulada ¿Qué te gustó? Tú sí tienes cara del cercano Novo León, compadre Güero, bonito Ojo de color De aquí de la villa De la villa Y ella sí Sí llegó de allá Como de la Indeped Por allá llegó la señora Este ¿Qué te gustó de ella? Todo Pero en aquellos años ¿Qué fue lo que te atrajo de ella? No, no No estás viendo Ábreme Y de él ¿Qué te gustó, mi hija? ¿Qué dijiste? Un menonita Quesos toda la vida ¿Qué dijiste? Quesos de por vida Con este cabrón Claro Y arriba, y arriba Por acá tenemos de todo Oye, me dicen que por ahí Ando una recién casada ¿Dónde está la recién casada? Sí ¿Dónde está la recién casada? Que no la veo Acá, acá está ¿Dónde está? A ver, ven para acá Ah, sí Ah, es de aquí Sí Bájala, bájala, compadre Para que nos llegue la brusa Allá Vente Ahí me disto Pásala Un aplauso Recién casada A ver, mi reina Pásala para acá, por favor Dice, Marta Marta Rodríguez Andele ¿Cuándo te casaste? Ahorita en la mañana ¿Qué? Un aplauso Sí Ahorita en la mañana ¿Y a qué hora vas a mojar la brocha? Ahorita en la mañana Qué mal te ha tratado el matrimonio, mija No, es cierto Mira Me das la salida temprano ¿Mande? Me das la salida temprano Y la entrada, si quieres Este Oye Oye, en la mañana, güey Pero es tu primer matrimonio Segundo, tercero ¿O qué pedo? Mi segundo Tu segundo, mi reina ¿Qué tal? Bien Ay Pero fue algo sencillo Nomás fue una afirmar ¿O qué? O sea O todo por los papeles ¿O qué pedo? ¿Por qué tan rápido? Así tú jalando Y él Jalándosela ahorita Me imagino, no sé No, aquí está Aquí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se fue al baño Ya se fue al baño Culo Te digo Se la está jalando el güey O sea Hoy va a ser tu noche de bodas Llegando Báñate ¿Qué edad tiene? Cuarenta y siete A la madre Ay, mi hija Bueno, como quiera Báñate, báñate De perdido De perdido Para que duermas fresca Mi hija De perdido Porque se me hace que no Nomás no Que dijo No, mejor Mejor para allá Me voy a divertir más allá Con Mike Que 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 para mí Llega Que que para mí Llega En treinta segundos Ni para qué Mi hija Espera Le va a ser así Y el vato Y va a decir Mi comadre ¿Qué? De perdido Echate un pedo Para saborearlo Un aplauso El brazo Para Martita Felicidades Que